El rubor de tu mejilla La que espera en la otra orilla Ser la dueña de esa sed Ser la espada y la pared Y ser todas las mujeres metidas en mi piel Ser el eco de tus pasos Lo que buscan tus abrazos Ser tu sombra a mediodía Llenar tu tarde vacía Ser el viento y el calor Ser el grito y el rumor Y ser todas las mujeres que has tenido Y has amado metidas en mi piel Ay, ay, ay Si pudiera olvidarte Ay, ay, ay Si yo fuera otra Ser el vino que te embriaga La que enturbia tu mirada Convencirme en tu guarida Ser el corte de tu herida Ser el juez y la condena Y la cura de tu pena Y ser todas las mujeres Y ser todas las mujeres que has tenido Y has amado metidas en mi piel Ay, ay, ay Si pudiera olvidarte Ay, ay, ay Si yo fuera otra Ay, ay Ay, ay Ay, ay Si yo fuera otra Ay, ay, ay Si pudiera olvidarte Ay, ay, ay Si yo fuera otra Ay, ay Ay, ay 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 Gracias por ver el video.